hay alguien presente aquí en el stream no nadie no hay nadie presente en el stream es una partida en progreso no hay alguien presente en el stream no hay nadie no hay alguien presente en el stream no hay alguien presente en el stream no hay nadie ok a ver posiblemente puedan entrar por esta zona así de que vamos a poner una trampilla ahí pero sabes que no lo vamos a poner aquí vamos a esperar a que entren más para que les cueste más para que les cueste más trabajo poder regresarse vale perfecto ah ya le forzaron aquí vale vale ok ya no tengo oh mierda vale que we vale todavía me pierdo vale no me quiero sabes que no me voy a alejar mucho vale vale perfecto abrieron en bomba B ah no abrieron donde abrieron bueno 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 RECARGANDO Vale, vale, vale Vale, uy Uy, bueno, bueno, bueno Yyyy Ya no pude, señores Ya no pude Pero bueno, digo, me chingué a 3 La verdad, me chingué a 3 Nah, wey Buenísima, adiós a la Twitch Vale, ya nada más Queda la Ivana Vale, ya nada más Queda la Ivana, señores Me faltaron 2 para el full team 2 para el full team, señores Es que no entiendo No entiendo por qué, o sea O sea, por qué no pueden jugar sin las a coq, wey O sea, realmente no entiendo eso ¡Ajajajaja! ¡Nani! ¡Jajaja! 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 Muy buena partida, confi Muy buena Muy buena ronda Muy buena ronda Son de esas partidas Sencillitas De esas partidas Sencillitas, señores Vale Vale, nos toca atacar Y, pues bueno, lo más seguro es de que Bueno, me gustaría llevarme a la Jean Pero, no lo sé ¿Sabes qué? Mejor me voy a llevar a la IQ Porque estoy 100% seguro De que se van a llevar a Lesion Porque como yo ocupé Lesion Son bien copiones Entonces lo más seguro es que se lleven a un Lesion Y ya con la IQ, bueno, por lo menos ya podemos quitar esas madres, ¿no? Así es de que, pues bueno Vale Vale, vale, vale Oh, están allá del otro lado, carnal Vale 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 Pero es que, ¿por qué se cruzan, güey? Oye, güey Vale 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 Vale, 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 vale No, me lo quitan, güey No, puede ser, güey No, güey, me quitan la última baja, no lo puedo creer, chicos Y me quitaron la última baja, señores Bueno, pues ni modo No, güey, me quitaron la última baja, señores